Bueno, vamos a continuar con más matinal buenos días Chiloé en esta jornada. Siempre es bueno hacer un paréntesis y hacer algo también distinto en cuanto a lo que se refiere a lo que nos hace cambiar el día. 11 con 22 minutos. El día de ayer le comento que se realizó una actividad en el sector de Tein y que convoca principalmente a lo que representa los humedales, zona protegida. Este trabajo que tiene que ver con la zona protegida nace desde el municipio de Castro porque aquí tenemos humedales que son maravillosos, que nos visitan aves migratorias y el cuidado es fundamental, de cuidar primero que todo el entorno y obviamente cuando tenemos las visitas de las aves migratorias, que lindo. Dicen que hay lugares, vistas preciosos en el sector de Putemun. Ya en algún momento estaremos recorriendo. Ojalá cuando tengamos las diferentes aves que llegan hasta ese punto. Bueno, la flora y fauna es maravilloso también en el sector de Putemun. Es por ello que en el sector de Tein, en la sede social del sector, se desarrolló una segunda jornada de capacitación en torno a cuáles son los cuidados que hay que tener por los humedales, tomar la opinión también de los vecinos en torno a este lugar maravilloso. Y yo los invito a que vayamos a conocer parte de esta reunión, los detalles y la importancia de ello en la siguiente nota que realizamos el día de ayer junto a Henry Borges. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludamos a quienes nos acompañan a través de Castro Municipio TV. Contarles de inmediato que nos hemos trasladado a otro sector de Tein, específicamente a la Junta de Vecinos del sector, porque se está desarrollando el segundo taller participativo que convoca justamente para la estrategia para el cuidado del santuario de la naturaleza, el humedal de Putemun. Tenemos a algunos de los participantes justamente en esta jornada a quienes vamos a saludar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primero que te puedas presentar. Buenas tardes. Bueno, soy Roxana Vázquez, profesora de Dalcaue y habito en Yaullao. Pero tengo esta invitación a través de un amigo que trabaja en el TECPAM y porque mi mamá participó en el taller anterior que se hizo en Putemun. Pero cuéntanos la importancia de este encuentro y lo que representa el humedal de Putemun como santuario. Yo creo que el hecho de que sea un área protegida, como recién se estaba informando, porque para mí es primera vez, fue mucha información en media hora, es una instancia participativa donde uno espera que la comunidad pudiera tener esta información. Así que yo creo que es una bonita oportunidad. Ahí me voy enterando recién que es en colaboración con la municipalidad. Así que se agradece la gestión, se agradece que haya participación. Tal vez por el horario no puede estar mucha gente, pero yo creo que es importante que hayan áreas de conservación en nuestro territorio. De hecho, nosotros colindamos con el humedal porque vivimos ahí. Nuestros abuelos tuvieron ahí un terreno y ahora es parte de nuestra familia en Putemun. Y siempre tuvimos el contacto con ese sector y cuando después tuvimos la posibilidad de ver los avistamientos de Flamenco, dijimos que era como bonito, bonito el lugar. Pero ahora que ya va a haber una protección o va a haber un plan de manejo, como nos están contando, va a haber una forma de regular todo eso, yo creo que es importante que pueda hacerse esa actividad y esa acción donde vamos a participar todos. Así que agradecida esta instancia. Un rol que debemos cumplir como sociedad y también como vecinos del sector. Y también potenciar el turismo, ¿por qué no decirlo? Yo creo que sí, pero eso es ahí el tema que hay que conversarlo porque hay que establecer estrategias, hacer un plan de manejo y todo eso de la mano, de cómo uno dentro de lo que le permite hacer el turismo, ¿cierto? Poderlo generar como una buena práctica. Yo creo que sí, de la mano es posible. ¿Cómo ha sido la dinámica? ¿Qué es lo que se ha visto justamente en este encuentro hoy día? Yo creo que es bonito, es interesante porque uno tiene que estar informado primero de un área distinta. Generalmente abordamos el patrimonio de Chiloé en cuanto a las cosas o a la arquitectura, pero el patrimonio natural está como muy, muy, muy de lado. Así que es bonita esta instancia, es bonita la experiencia y que se haga participativo. Yo creo que es responsabilidad de los que vinimos a este taller poder replicar esta información. Así que agradecida. Muy bien, muchas gracias. Gracias igual a ustedes por estar acá. Vamos a continuar, vamos a ver si podemos conversar con alguien representante de esta actividad que son varias acciones, como podemos ver tal vez, acciones de conservación, las estrategias, actividades, tareas que se están implementando justamente en esta jornada de conversatorio con distintos actores y principalmente vecinos del sector. Por ejemplo, control de tránsito en zonas de playa, que justamente estábamos conversando en esa temática. Sensibilizar sobre el impacto del tránsito de las aves, definición en cuanto a lo que representan los humedales. Y vamos a conversar, le vamos a agradecer en este sentido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tu nombre que te puedes también presentar ante nuestra teleaudiencia. Buenas tardes, mi nombre es Carolina Rodríguez del SECPAN. Bueno, Carolina, cuéntanos la importancia de este encuentro. Esta es la segunda jornada. Sí, esta es la segunda jornada inicialmente de cuatro del proceso de elaboración del plan de manejo del Santuario de la Naturaleza Humedal Costero de Putemun. Ahora, ¿qué representa para ustedes también, obviamente, trabajar en conjunto con las comunidades y lo que es este santuario, principalmente para nuestro territorio? La importancia de poder realizar esta jornada de manera participativa, uno, de poder recoger todas las apreciaciones de la comunidad en torno al Santuario de la Naturaleza, porque finalmente son ellos los usuarios del sector, poder recoger sus necesidades, sus apreciaciones respecto a esto y también de manera colaborativa y comunitaria poder ver de aquí a futuro las acciones que se esperan desarrollar en el Santuario. ¿Cuáles son las primeras acciones que se comienzan ya a dilucidar en este aspecto? Las primeras acciones están enfocadas principalmente en el diagnóstico, en conocer la situación actual del humedal, en identificar las presiones que existen en él y también recoger el listado de todos los actores que son necesarios de considerar dentro de estos procesos para que finalmente nadie se quede fuera de esta instancia. ¿Quiénes están convocados justamente a este segundo encuentro? Los talleres para la elaboración de un plan de manejo son abiertos a toda la comunidad, independiente de si sean del sector o no, son instancias abiertas que se espera principalmente una participación abierta para que se nutran las discusiones que se desarrollen en torno a esto, pero específicamente en esta instancia está enfocado en las personas que viven en los sectores de Butemón, de Tey y de Yauyau y aquellos usuarios que hacen uso del Santuario de la Naturaleza y también la participación activa de instituciones públicas que tengan injerencia en la planificación del área. ¿Se recogen algunas inquietudes también, por cierto? ¿Cómo? ¿Se recogen algunas inquietudes por parte de los propios vecinos que son conocedores del sector? Sí, y lo bueno es que también se da la dinámica de que como tenemos gran variedad de actores, es posible recoger aquella duda y ir resolviéndola de inmediato con las personas con la competencia directa en la temática. Así que permite sentarnos a todos de diferente área en un mismo espacio a resolver todas esas dudas en conjunto. ¿Algunas características del humedal y lo que representa también para nuestro entorno? Bueno, el humedal del Santuario de Butemón es un humedal de tipo intermarial, sumamente característico del archipiélago de Chiloé, un tipo de humedal que encontramos afortunadamente altamente representado en el archipiélago. Su importancia radica principalmente en que esos son altamente productivas y también de riqueza y biodiversidad, sobre todo área de importancia para las aves, en el caso del humedal de Butemón, específicamente de la ave espleyera y migratoria, y también tiene un componente fundamental en el ámbito cultural por las características que presenta con la presencia de conchales, zonas de importancia cultural en general, sobre todo en la relación que existe en el archipiélago de las comunidades con la relación bordemar en la relación terrestre y marítima que existe en las actividades que se desarrollan en torno a estos espacios. Por último, ¿cuál es la temática que están desarrollando ahora? ¿Hay un trabajo en equipo ahí? Sí, lo que están desarrollando las personas en equipo es la identificación de las amenazas que existen en el sector y elaborar de manera participativa, recoger de manera participativa algunas estrategias que podríamos desarrollar en conjunto con la comunidad para disminuir los efectos negativos que tengan las presiones en el sector. Por último, ¿cuándo se reúnen nuevamente? Nos estamos reuniendo aproximadamente cada un mes. Ahora tenemos esta segunda instancia de reunión, vendría la tercera que estaría enfocada en el proceso de zonificación del santuario y luego quedaría una última instancia de validación de los resultados generados. Se me había quedado algo también como pregunta. ¿La importancia del trabajo en conjunto con el municipio? Sí, el municipio ha estado liderando una importante iniciativa en torno a la protección de humedales, lo cual se constituye también como un precedente a escala provincial. Es sumamente importante el trabajo que han estado realizando con el relevo de los humedales, no solamente en el caso de Putemun, sino que son varios humedales con los santuarios, con los humedales urbanos también. Entonces también es importante poder relevar el trabajo que ellos han hecho con la importancia de estos espacios, incorporarlos dentro de ejercicios de planificación del territorial y también ellos tener presencia y recoger in situ todas las necesidades que están teniendo estos espacios que muchas veces son un poco olvidados, pero al menos afortunadamente el municipio de Castro ha tomado hartas acciones con estos espacios. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, entonces nos quedamos con esta jornada, este segundo taller participativo, con esta imagen, nos estamos despidiendo desde el hermoso lugar de Tai, justamente compartiendo con nuestra comunidad y nosotros seguimos con nuestra programación a través de Castro Municipio TV. Bueno, un muy buen encuentro en todo caso, porque participaron distintos actores justamente en esta reunión informativa y seguir trabajando en conjunto. Cuando se toma la opinión de la comunidad, cuando se abordan este tipo de trabajo en cuanto al cuidado, a la protección, son verdaderos santuarios de la naturaleza lo que son los humedales y representa muy bien también lo que se hace ahí en el sector de Putemun. Yo los invito también a nuestra gente cuando tengan un espacio, un tiempo, conocer los humedales de Putemun. Va a encontrar variedad en flora y fauna, cuando llegan también las aves migratorias. La verdad que es un lugar muy, muy especial y hay que tener también esa conexión con nuestra naturaleza. Y por cierto, cuando hablamos de protección, cuidado, también el deber que tenemos nosotros como seres humanos es cuidar y proteger. No ir a botar escombros, no ir a botar basura, no dañar el hábitat justamente de las aves que llegan justamente a este lugar. Así que es tarea de todos, cuidar y también de disfrutar de nuestros parajes que tenemos en Chiloé. Así que bien por esta actividad. Así que ahí estaremos en otro momento cuando se realice el diagnóstico, porque todos los puntos se abordan ahí, por ejemplo, que tienen que ver con el acceso a la humedal, el tema del tránsito, de los perros que deambulan también por ese lugar. Porque estos perros también muchas veces atacan a las aves y se produce también un grave daño justamente ahí en ese aspecto. Pero creo que el tema pasa principalmente por el trabajo colaborativo. Cuando hablamos de trabajo colaborativo es cuando las entidades, los estamentos que trabajan en torno a ellos se sigan potenciando. Y quiero reconocer algo también respecto a este mismo tema, porque a través de medio ambiente del municipio de Castro se logra también este trabajo que se venía haciendo ya hace bastante tiempo, de poder tener como área protegida los humedales. Aquí en Chiloé tenemos muchos humedales, aquí en Castro específicamente hay varios lugares que convocan el cuidado. Cisne Cuello Negro, la verdad que son lugares que nos hacen salir de lo habitual, de lo cotidiano. El hecho de estar ahí en el sector de Putemun, por ejemplo, voy a poner el caso puntual porque estuvimos allá en esa reunión, hay lugares que uno puede ir a disfrutar con la familia, salir a caminar. ¿Por qué no llevar las mascotas? Uno las puede llevar también, por cierto, y obviamente cuidando también el entorno. Pero no ir a dejar, como le decía yo hace algunos momentos, algún tipo de elemento contaminante, de ir a botar botellas, de ir a botar lo que lleva. Es un tema cultural. Y el tema cultural pasa por cada uno de nosotros de poder recoger de lo que llevamos. ¿Por qué no llevar una bolsa y botar justamente algunos residuos, justamente que después se pueden pasar a botar en algún contenedor? Y no dejarlos tirados y que no nos importe lo que pase justamente ahí. Así que bien, bien por el trabajo. Oye, los dirigentes están contentos, las personas, las comunidades, de a poco van retomando estas capacitaciones, estas inducciones justamente de poder preservar, cuidar los putemunes. O sea, el sector putemunes, digo yo.